Congelar la rabia Congelar el pasado y a los malos años saltando los charcos Estamos con las migas muy bien acompañadas como podéis comprobar son cuatro talentos de la música que han decidido unir fuerzas y sacar adelante un proyecto musical que lleva por título Vente conmigo ese es ese trabajo que ya está en el mercado y que sirve de carta de presentación a estas migas que se han reencontrado de nuevo poniendo pues eso toda esa trayectoria que cada una de ellas tiene en el mundo de la música. Vamos a empezar por presentarlas, son Alicia, Alba, Marta y Rosé, bienvenidas, muchas gracias Estáis afincadas aquí en Barcelona aunque tengo entendido que dos sois de aquí y dos sois del sur, ¿verdad? Sí, es un poco lío, somos dos de Cataluña, Rosé es de Lleida y yo soy de Barcelona ellas dos son del sur, ellas dos viven en Barcelona, yo vivo en Sevilla y ella en Toulouse o sea, es una combinación muy estrambótica pero lo llevamos bien, la sede es Barcelona como siempre ha sido del grupo En casa estaban diciendo, bueno, hay estas cuatro bellezas, ¿qué es lo que hace? ¿Seguro que son cantantes? Pues no, sí pero no, es decir, vosotras tenéis una trayectoria de conservatorio de una trayectoria y de una serie de años estudiando, cada una un instrumento además con el que habéis coincidido Sí, Alicia y yo somos guitarristas y hemos estudiado guitarra clásica y guitarra flamenca Alba es cantadora y ha estudiado cante flamenco también y Rosé es violinista Sí, parece como que por ser mujeres vamos a ser cantantes pero hacemos un poco de todo, ¿no? ¿Cómo nace la idea de juntaros las cuatro, de crear este grupo? ¿Por qué con mujeres solos? ¿Fue a propósito? ¿Fue casualidad? Nosotras, bueno, nos conocimos todas un poco del SMUG de la Escuela Superior de aquí de Barcelona y nada, lo que nos gusta a las cuatro y que nos une es el flamenco, compartimos siempre del flamenco pero después cada una trae consigo un poco toda su historia musical y su vocabulario musical y lo metemos ahí de las cuatro y hacemos un mix y ahí está, la etiqueta de las migas La etiqueta de las migas pasa porque es un grupo muy femenino, yo no sé si hay una manera, vosotras que sois músicos una manera diferente de tocar la guitarra, de cantar, de crear arte, música cuando hay un grupo de mujeres, unos aquelarres, lo decimos cariñosamente, en la que cuatro grandes talentos se tienen que poner de acuerdo Pues mira, la verdad es que cada uno es como es y toca como es y al ser mujeres pues sí que es verdad que tenemos la forma de ser de mujeres, la sensibilidad de mujeres y sí que creo que es un poco diferente, pero no sé, la música al final es universal es un poco la manera de hacer entre nosotras y de tratarnos y la manera de funcionar más bien Hombre, lo cierto es que si tú pones el disco, verdad, suena perfecto, da igual si nos toca un hombre o una mujer Claro, por supuesto que sí Vamos a hablar de ese 20 conmigo, ¿qué nos podéis contar? Pues mira, 20 conmigo es un trabajo después de mucho tiempo, sin grabar nada y bueno, pues tal y como dice el título tan positivo, es como que abre un camino, ¿no? y por eso tendemos la mano para que todo el mundo se llena con nosotras yo creo que es un disco que ofrece algo un poco diferente a los anteriores contamos con la producción de José Micarmona, que es un músico al que admirábamos de hacía muchísimo tiempo y ha sido un trabajo muy muy bonito el que hemos hecho con él y Vente Conmigo pues tiene un montón de mensajes, como suele tener también nuestra música unos vienen del amor desgarrado, otros vienen del amor más descarado también y yo creo que es un disco rítmico, es un disco con mucha luz hay mucho color en las imágenes que se ven dentro del disco como objeto y también dentro de todos los temas que componen este disco es un disco creo que pasa por muchísimos estados pero en definitiva es muy muy positivo que creo que en este tiempo es tan necesario Bueno, vamos a hablar de esas colaboraciones que ha habido habéis podido contar con otros grandes músicos que se han aportado su granito de arena Sí, lo de José Mí, bueno aparte que nos ha hecho la producción ha grabado las guitarras en uno de los temas que se llama Con lo bien que yo estaba sola y esto ha sido pues la verdad que es una experiencia muy bonita porque como hace más de 20 años que nosotras lo seguimos a él cuando estaba en Ketama, luego sus trabajos posteriores ya y tener esa guitarra en nuestro disco yo nunca me lo hubiera imaginado y con Boveda nos ha pasado algo parecido que es un artista al que admiramos muchísimo desde hace muchos años de estos referentes que tú tienes muy cerca porque los escuchas mucho pero realmente muy lejanos como personas porque no te imaginas que de pronto ellos puedan admirarte a ti y surgió la posibilidad de la colaboración y no solamente que quiso hacerlo sino con el cariño la verdad que nos trató y que se aprendió la canción y las ideas y la energía que puso son momentos de estos inolvidables en la vida yo creo En esa carrera que hacéis ahora las cuatro de la mano en ese disco me imagino que dentro de que lo pones en casa lo escuchas y notas esa verdad esa unión, ese empastamiento de cuatro artistas diferentes dentro de todas esas canciones, de todo ese repertorio ¿Habéis podido cada una de vosotras también poner tu sello poner esa manera tuya que traes ya tu mochila, tu trayectoria? Nosotras tenemos una manera de funcionar y de trabajar que es siempre un poco la misma durante todos estos años pero sí que es verdad que cada una tenemos nuestra manera de tocar y de aportar nuestras ideas y nuestra personalidad ¿Tienes algo más? No, no, no Ah, porque te he visto como... Hacía así, hacía la cabeza Oye, ¿qué ha tenido el flamenco y no a lo mejor el soul, el jazz, el pop? Yo qué sé, ¿por qué ha sido el flamenco? Pues mira, en mi caso lo he vivido desde muy pequeña en mi casa hay mucha tradición hacia toda Andalucía pese a que yo soy de Barcelona pero mi familia es toda del sur y bueno siempre ha sido una música y una cultura también porque el flamenco también conlleva una cultura que ha estado muy presente en mi vida siempre y siempre ha sido, en mi caso y creo que también en el caso del grupo quizá es la raíz nuestra nos gusta beber de ahí nos gusta mucho cómo se desarrolla el flamenco en cuanto a la expresión el ritmo el tipo de género es un género que es tan rico que te permite llegar a muchos lugares desde ahí y en nuestro caso a mí es la música que más me ha llegado y me sigue llegando cada vez que escucho flamenco en directo para mí no hay nada comparable y yo creo que como grupo a todas nos motiva mucho y todas estamos muy enamoradas de ese género pese a que nosotras tampoco queremos quedarnos en el flamenco más tradicional sino que salimos de ahí pero vamos hacia un lugar y otra vez otro lugar no hay tampoco una dirección una sino que intentamos llevar cada tema a donde el tema necesite Oye y qué guapa salís en las cuatro en la portada del disco yo creo que no nos podemos olvidar de que hoy en día la música, la imagen, la presentación, esa carta de presentación, ese primer impacto vosotras lo tenéis también muy bien resuelto las cuatro vais así como muy hechas para adelante también lo exige el flamenco pues no lo sé, la imagen que tenemos y también intentamos explotarla ¿por qué no? vamos a hablar de ese espectáculo en directo sé que también hay un espectáculo en directo que estáis haciendo por ahí que está gustando mucho y con muchísima personalidad hasta ahora hemos estado haciendo un espectáculo que era una especie de híbrido entre nuestro disco anterior y cositas nuevas que además hemos estado en Estados Unidos ahora y hemos hecho 18 fechas por allí y la verdad es que ha gustado mucho pero ahora estamos en un proceso de llevar este disco al directo de una manera muy... queremos hacer un cambio más radical aprovechar esta oportunidad de este disco para dar una sorpresa también en el directo y hacer algo nuevo y no queremos desvelar muchas cosas porque si no ya todo el mundo lo va a saber todo pero bueno, lo que sí podemos decir es que estamos currando muy duro y con gente que nos está ayudando de fuera para hacer algo... para llevar este disco incluso más lejos y que el directo sea incluso mejor que es difícil porque el disco nos encanta la verdad Las cuatro sois músicas ¿Hay alguna directora de orquesta que sea un poco la que esté llevando la batuta? ¿Cómo os entendéis a la hora de decir? Porque esto pasa en grupos mixtos, en grupos unisex es decir, ¿cómo se intenta uno poner de acuerdo con otros tres o cuatro o los músicos que sean para tirar adelante cada una de las canciones? ¿Cómo se generan esos debates para conseguir esa versión definitiva? Pues bueno, nos dos tenemos la suerte de que no somos un grupo con demasiado ego de ninguna persona de nuestras individualmente entonces trabajamos mucho en equipo pese que claro, cada una tiene un rol muy diferente a la otra porque lo que hace Marta no lo puedo hacer yo lo que hace Rosa no lo puedo hacer yo y lo que hace ella no lo puedo hacer ella o sea, cada una es tan imprescindible y la forma de cada una también es muy imprescindible evidentemente pues hay un trabajo inicial de guitarras en cuanto a lo que viene siendo la armonía la base del grupo luego Rousset hace instrumento solista yo también por la parte que me toca de la voz nosotros trabajamos, como te digo, mucho en conjunto y pese a que cada una tiene pues en algún momento un peso más grande que la otra porque sea necesario en definitiva nuestro trabajo es muy común en el escenario también es muy común intentamos que cada una tenga su momento que no sea el peso de nadie en concreto sino que se nos vea como una banda que es lo que queremos y lo que somos y en el trabajo diario pues también lo hacemos así Bueno, ¿con cuál canción del disco os quedáis? ¿Cuál es la que a cada una le ha seducido? ¿Le parece que es la guinda con la que más os identificáis? No sé, es para ir haciendo un poquito cuando abramos ya el disco y lo veamos y lo escuchemos a ver, ah mira, esta es la canción de Marta esta es la de Rosé A mí, yo soy un poco incapaz de responder a esta pregunta pero quizá una de las canciones que más me apetece tocar es la que se llama La noche que es como de las más tranquilitas y todavía no la estamos tocando y tengo muchas ganas de llevarla al directo en un momento íntimo Es difícil, ¿eh? Estoy pensando pero yo casi que me quedaría con ojos grandes porque es un tema que me transmite mucho que sobre todo ahora con la colaboración de Miguel él fue, dio, no sé, tiene su punto mucho más flamenco él al ponerle su voz pero a mí ojos grandes lo hemos tocado varias veces pero siempre me inspira y me emociona mucho Bueno, ¿y por aquí? Pues yo tengo una debilidad un poco con este disco y es que dentro, claro, que ya no es nada objetivo y es que hay un tema dedicado a mi abuela que hicimos con muchísimo cariño hacia ella y entonces, claro, pues yo para mí es tan grande poder tener un disco nuestro un tema que hable de ella que claro, no te puedo decir otro pese a que yo te digo lo mismo que Marta que para mí es muy difícil porque cada uno de los temas de este disco son muy diferentes y hemos vivido tan de cerca cada momento hasta toda la evolución de cada tema que es como si tuvieras, pues mira, sobrinos, ¿no? o hijos y al final dices, perdona, pero yo no me quedo con uno ni que me maten ¿Cuál es el tu hijo? Yo me quedo con Viejo Patio que es una canción por bulería que desde la primera vez que la escuché me emocioné porque me recordaba a mi infancia mi casa, mi patio el pozo que había me llevaba allí no puedo evitar que me emociona muchísimo Bueno, pues ya lo sabéis, Las Migas está el disco ya a la venta podemos verlas y seguro que a lo mejor en vuestra página web podemos encontrar fechas de conciertos cuando vais a estar por aquí por Barcelona para poder veros en directo que yo creo que a fin de cuentas los discos están muy bien pero cuando un artista disfruta de verdad es en el bolo en directo, ¿verdad? y más vosotros que sois músicos de verdad Sí Pues mira, la gira todavía está medio en un secretillo porque vamos a empezar a presentarlo a partir de enero ahora vamos a concentrarnos a hacer nuestro nuevo directo que es lo que ahora toca después de nuestra gira que hemos tenido en Estados Unidos ahora haciendo nuestra promoción de nuestro disco preparamos directo y en enero arrancamos no empezamos en Barcelona, eso sí pero todavía hay que estar pendiente de este grupo para saber dónde nos vamos a presentar Pues nada, en Google ponéis Las Migas y ahí nos sale todo Muchísimas gracias y mucha suerte a las cuatro éxitos y ventas Muchas gracias Gracias A aflojar la puerta A hacer el consuelo Todo está en calma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!